Pues se ha quedado un día muy bueno. ¿Perdone? No, hombre, no, mujer, no hay por qué. Era un poco para romper el hierro, ya me entiende. Muy bonito el vestido. Zara, N y H. Es de una pareja de diseñadores y villanos. Aquellos. Ah, coño, si acabamos de conocerlos. Luchino y Visconti. Ella es un poco seca. ¿Se les ve a ustedes tan felices? ¿Tienen hijos? Uno. Pero lo perdí hace un mes. Qué jodidos son los críos, ¿eh? ¿Y ha aparecido ya? ¡Falleció! ¿Y por lo demás? ¿Qué tal todo? ¿Va usted al cine? ¿Yo? ¿Para qué? Tal vez tiene una película favorita. Los musicales son ideales. Hombre, qué maravilla. Jesucristo es su pedestal. Mi preferida es El Rey León. Hombre, El Rey León. Qué fenómeno. Qué bien trabajaban los artistas de antes. Aquellos eran hombres. James Esteban, Víctor Matutes, Ben Moore. A mí me gustan mucho Clint Stanford. Clint Eastwood. Stanford, Stanford. Eastwood dice. Y, bueno, luego también Washington Freeman. Negro, pero muy bueno. ¿Y directores? ¿Le gusta Woody Allen? Marianen. Está bien si te gusta Marianen. Para mí, lo peor. De los profetas el fenómeno era mal. Jesús era remontado, pero muy listo. Montado.